Túnel con sierra sable Esta maniobra es aplicable a vehículos berlinas de cuatro puertas. Consiste en la apertura del maletero, retirada de la bandeja posterior y abatimiento de los asientos, creando un espacio más que suficiente para hacer una extracción con garantías. Lo primero que haremos será estabilizar el vehículo y hacer el tratamiento de la luna trasera. Lo primero que haremos es el tratamiento de los asientos de cuatro puertas. A continuación, abriremos el portón aplicando las técnicas conocidas. ¡Gracias! 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 Una vez abierto, lo retiraremos al punto limpio. Destapizaremos la bandeja y con la sierra de sable la cortaremos. ¡Gracias! 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 Usando los mecanismos del vehículo abatiremos los respaldos posteriores y, si es necesario, los retiraremos. ¡Gracias! ¡Gracias!